Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Voy a poner lo de los puntos de héroe, ¿vale? Puntos de habilidad, perdón, 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 perdónenme. Vale, acelerón extra es que me va a afectar poco. Vale, la cuestión es, vamos a subirles ya la vida, ¿vale? Que se recuperen ya toda la vida, alcance de movimiento, esto, asorción de tal, nada, porque no tengo y vamos a gastar en esto. Tengo uno extra de, bueno, tengo uno dorado que creo que se lo voy a dar a Mario, la verdad. Vamos a habilitarlo aquí y me interesa la recuperación de Spark, por eso se lo voy a dar a Mario, porque si se recuperan los Spark de curación, pues claramente mucho mejor. Y creo que el alcance de arma me da más o menos igual, pero es que contragolpe, daño de vista, va, vamos a darle esto. Y con Luigi me interesa, me interesa, me interesa darle esto de posición desde arriba ventajoso. También me puede interesar subirle esto, de la mirada a cero, pero creo que va a ser eso, porque esto, acelerón, nah, eso me da igual. Aunque esto, proyectil fantasma, si fuese de normal, sí. Vamos a darle esto y ya vamos viendo los Spark, los Spark, Vampia, acelerón, creo que me va a interesar antes que esto. 49 y esto, 41, tres ondas, y esto entre 49 y tal. Voy a darle esto, Vampia, acelerón, que se recupere. Ahí está, subimos esto, lo voy a subir otro nivelcito. Y ya, nivel 4 al máximo, pues lo subimos al máximo. Creo que no voy a conseguir más Spark casi chulones, creo que voy a tener de sobra para subirlos todos al máximo. A ver, ¿qué me ofrecen aquí? Tres puntos de habilidad, dos por el otro lado, pero no voy a tener suficientes. Bueno, para la recuperación de Spark creo que eran dos o tres, es que no me acuerdo. Este es sobrevivir, pues creo que voy a ir por el de sobrevivir, porque me dan dos puntos dorados, una cartita de esas y dos Sparks. Aunque esos Sparks, la verdad, me dan un poquito igual, porque sí. Pero bueno, vamos al de sobrevivir, vamos a intentar sobrevivir. Vamos a ver, tengo poca vida, ¿eh? Tengo poca vida, vamos a ver cómo es esto de sobrevivir. Vamos a verlo, vamos a verlo. No, porque la última vez se me había complicado bastante. Tengo un enemigo aquí pegado. Aquí abajo no parece que tenga ninguno y ya están todos aquí a lo lejos. Así que, ¿cómo es? Seis turnos, no cinco ya, ¿eh? Seis turnicos, amigos. Ni más ni menos que seis turnos. así que, vamos a ver que ahora están peinando acelerón ay, tenía que haber hecho lo de curar vale si me pongo aquí 0% le damos así y listo vamos a activar aún así esto con Luigi hombre, le puedo meter esto le podemos meter esto me interesaba también quedarme lejos de él porque desde aquí sí y desde aquí no no lo entiendo, pero bueno daño a Mario tío, qué rabia vale vamos a usar esto y se queda un pelo de culo que me toca con Luigi matarlo es que desde aquí le doy 0 pues me quedo aquí a lo lejos y ya está no creo que me golpeen así que vamos a pasar un cameque dos cameque no creo que lleguen hasta nosotros más que la agorrinadora mira, este incluso se va para atrás creo que va a ser un vídeo un tanto aburridito la agorrinadora sí que sí que se puede acercar pero también te digo la podemos matar y nos dejamos de chorradas vamos a activar otra vez vista de héroe y la golpeamos con este mira cero y la golpeamos y con este podemos la matamos así que nos vamos a quedar aquí protegidos y la matamos se notan los dos golpes extras y nos vamos a quedar así el cameque este se acerca y le potencia a ese qué perro este protege uh, que me llega desde ahí que me llega desde ahí qué perros del infierno, ¿no? esos no se mueven ese también llega no, verdad no llego a nadie y no me voy a acercar con Luigi vamos a contragolpear con Luigi en serio no llego al barrilcito eléctrico sí llego aquí al barrilcito eléctrico por si acaso activo esto que nunca se sabe como tengo solo dos de protección a los dos golpes ya tal y con con este podría hacer esto para alejar al cameque y al otro igual les tiramos para abajo y todo no, al cameque no le ha felta al cameque no le ha felta vale y nos escondemos aquí creo que va a ser lo mejor con este nos volvemos a activar la mirada de herva que para eso lo recuperamos y ya está el cameque se baja se queda ahí fíjate y esto es nada les he quitado las protecciones y se van para atrás vale pues un turno pasivo por su parte no me han atacado no llego a golpearles vamos a activar esto por si acaso os acercas el cameque que parece que puede ir a por a por Mario la verdad de este nada de este mirada vista de héroe y ya está es que me quedan tres turnos tampoco voy a ir a por ellos a a perder vida eso es no me merece la pena lo que sea a lo mejor gastar dos curaciones en el último turno en curar a a Luigi y a Rabbid Mario que por si acaso activo las cosas si me tiesen con este pues me dan contra golpe que no iba a llegar pero ya está son ellos los que no tal no soy yo el culpable de que este vídeo sea un poquito más aburridito son ellos que no se mueven es que para que me voy a arriesgar se mueven hacia atrás pues tío mirada a cero y con Mario y esta de héroe y venga con Rabbid la voy curando ya y es que no voy a hacer nada más un turno que van a hacer lo mismo y otro vídeo corto rápido sencillo pim pam pim pam tómala casitos y ya está pues mira para ser de un nivel más al final vídeo tranquilito fácil sencillo no sé con quién voy con Luigi vale pues vamos a hacer esto venimos hacia aquí cogemos estas no nos liamos mucho bajamos por aquí eh dónde están tengo más aquí arriba y luego esos estos montones de aquí sí cogí esos tres montones de de cinco monedas muy bien vale todos curados al máximo creo que a Mario le queda ahí un nada un PS un puntito de salud pero bueno Refulgencio Electrogedon bueno algo hemos conseguido ahí nada pero aquí nada mal esto nos lo han puesto bastante sencillo mira nos queda aquí para el siguiente la Rabbit Peach no estaría nada mal y yo creo que la parte de la derecha la parte de la derecha con los tres puntos de habilidad aunque derrota caminantes fantasmales ocho derrotar a ocho ojito es que va a ser más fácil la Rabbit Peach que también me viene muy bien porque tiene el tema de curación y puedo quitar a Rabbit Mario o los tres puntos de habilidad pero bueno eso ya es discutible así que como creo que en el siguiente vídeo lo voy a grabar ahora voy a ir por la Rabbit Peach me da a mí que no voy a poner los puntos de habilidad dorados en este o se lo pongo a Luigi seguro y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero que os pongo en el siguiente vídeo no me falléis äm siguen imagery no me falléis booming sino me fall皮 hay no me fall знаю backstory вспel